Para mis amigos del signo de Géminis, te sale la carta del emperador, así como lo oyes. Qué suerte trae Géminis, trae muy buena suerte. A mí me caen muy bien los Géminis, a pesar de que mucha gente... Ay, no, es Géminis, doble cara, ¿de dónde sacan eso? Como si todos son videntes y astrólogos, si se han fijado Géminis. Todo mundo los describe, hay doble cara, son bien volubles, son bien volátiles. Que sí, que sí, pero ¿qué les importa? ¿Verdad, Géminis? Diles, ¿qué les importa? Yo nada más le creo a Moni Evidente, a ustedes no, diles. Sí, pero me caen muy bien a mí Géminis, son personas muy alegres, son personas auténticas. Son auténticos, o sea, o le caes bien o le caes mal, punto. No andan con doble ni estarte diciendo, ay, sí o no. Son muy auténticos, por eso me caen muy bien yo también. Aparte son muy querendones, son cariñosos, son personas que siempre te van a ayudar, serviciales. Y ahora en el mes, la carta del emperador, en abril, nos dice que viene ese cambio positivo en cuestiones laborales. Viene ese cambio en cuestiones de ingresos suficientes para estar pagando deudas. De aliviarte de cualquier enfermedad que venías pasando, de salir de viaje, que tu color va a ser el color verde y blanco. De volverse a enamorar, no Géminis, siempre está enamorado, siempre vive ese enamoramiento en su vida. Que los signos más compatibles va a ser Libra, Acuario y Aries. Pues se vale enamorarse, ¿no? También se vale desenamorarse. O sea, debes de entender que todo en la vida tiene un pro y un contra. Y tu pro es estar bien feliz, ¿no? Y que tus días mágicos va a ser el día primero, el día 7, el día 11, el día 15, el día 21 y 26 de abril. Son días claves para ti en cuestiones de traer más abundancia, de cambiar un trabajito, de ir con el dentista, de recuperar la visión biónica, o sea, cambiar los lentes, operarte los ojos. Cualquier cirugía que quieras hacerte estética o médica, hazla, que vas a salir de lo espectacularmente bien. Y que nos dice que tu arcángel va a ser el arcángel Uriel. Que es el del dinero, es el del poder, es el de poner un negocio propio, el dedicarse a las ventas, a la compra, venta de carros, casas, terrenos y todo lo que sean bienes que te dejen más dinero. Es el arcángel que te ayuda a solucionar el corazón, la tristeza y la angustia. Y el arcángel Uriel nos está diciendo que trates de volver a empezar. Si traías problemas de tiempo atrás, vuelve a empezar. ¿Sabes de cuenta cómo borras, cómo los celulares, que borras todos y dices tú? Vuelvo a empezar. Que se acabaron las demoras para tener esa felicidad en tu vida. Al Géminis que está casado con familia, embarazo en puerta, qué bueno. Y que traes un rumbo diferente a la felicidad. Traes un camino diferente a la estabilidad. Qué bueno. Eso me gusta para Géminis. Y que tu palabra va a ser en cito en todo. Que tengas en cito en todo, Géminis. En todo lo que hagas. En el trabajo, en el negocio, en la escuela, en tu vida personal. Que tú te sientas feliz contigo mismo. Cómprate un espejo. Un espejo entero. Mírate y mírate lo bonito, no lo feo. Sí, verá, monisí. Mírate que estamos vivos. Que el mundo nos sonríe. Eso es un bonito.